A continuación Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gracias a Dios, estamos con ustedes José Velázquez Pereira Soy el defensor de los motociclistas Somos un poder en contra de los poderosos Que abusan del poder saludo motero Dos al pecho y uno arriba Así es como me ven saludar siempre que nos veamos Aquí les vamos a mostrar a los televidentes Como por no tener certificado de gases O revisión técnico mecánica Muchos carros están inmovilizados En los patios de la dirección de tránsito Lo mismo muchas motos Es causal de inmovilización inmediata Sin reparo de nada Por eso es bueno que vayan a CNT Y en Bucaramanga Tiene tres pandillas De solo mujeres Y lo más triste de adolescentes De niñitas Que son utilizadas Por las bandas criminales Por las bandas de tráfico De estupefacientes Para herir, para justiciar Son bravas Según el concejal Jaime Beltrán En el corregimiento De las Mercedes De Sardinata La guerrilla prohíbe A los habitantes Que salgan después De las seis de la tarde Que tienen que encerrarse En sus casas Y además Les prohíbe Que les venda Comida Chitos Gaseosa O cualquier artículo A los policías Del pueblo Por eso pues Hay una situación Bastante, bastante grande Lo mismo que estamos Vamos a mostrarles El video del robo De la moto Y la recompensa Que están ofreciendo A la persona Que traiga información A la policía Sobre la captura Del tipo con la moto Si hay una Información exacta De los dos Le dan hasta Tres millones de pesos En Barranca Bermeja Robaron Treinta millones de pesos Que iban dirigidos Al programa De los abuelitos En Barrio Comunero Nápoles Y San Francisco Fueron capturados Cinco ratas Cinco atracadores Que robaban Atracaban a los conductores De buses A los conductores De taxi A la tienda repartidora Mejor dicho Unos malditos cascareros El ejército Está garantizando La seguridad Para todas las festividades De fin de año Tiene dispuestos Una buena cantidad De hombres En Cúcuta Mataron a un ladrón Cuando pretendía Atracar a un ciudadano Por cinco meses Suspendieron La Procuraduría Al rector De las unidades tecnológicas De Santander Y a otras personajes El paro judicial Que ya lleva 24 días Se está afectando gravemente No solo a los ciudadanos Sino también A los abogados En Pamplona Fue capturado Un estudiante universitario Quien se había metido droga En un condón Dentro del recto O sea Dentro del trasero Para intentar meterlo a la cárcel Y el perro Y el perro Le metió la nariz Hasta allá Y lo cogió Bueno Seguimos O comenzamos De una vez ¿Por qué están Quitándoles Los carros Llevándoselo a los patios Y las motos A muchos conductores De Bucaramanga? Los vehículos inmovilizados Permanecen En la dirección de tránsito Por no contar con los documentos De revisión técnico-mecánica Más de 60 vehículos Que hemos culminado Que los tenemos En la dirección de tránsito Por fallas en frenos Por llantas Que no corresponden No tener las luces Correspondientes Prendidas O funcionando Y todas estas fallas De revisión técnico-mecánica La responsabilidad Que debe tener alguien Al ser propietario De un vehículo Y entregárselo A alguien Para que Esté por las vías De una ciudad Como la de Bucaramanga O el área metropolitana La preocupación De las autoridades de tránsito Busca que no se repitan Hechos Como lo ocurrió Recientemente En el barrio Mororico Donde murieron dos personas O el que se presentó Cuando un camión Se volcó Entre el peaje del aeropuerto Y girón Por fallas mecánicas Que el 54% De los vehículos Del área metropolitana No tienen revisión Técnico-mecánica 68% De las motos 25% De transporte público 45% De carros particulares Las autoridades de tránsito Insistieron en la importancia De realizar las revisiones Técnico-mecánicas En especial Cuando se aproximan Las celebraciones De fin de año No tanto por cumplir la ley Porque el artículo 28 De la ley 769 Exige que los vehículos Estén en condiciones De higiene Seguridad En perfectas condiciones Sino pensando En la integridad Y en su núcleo familiar Mire que Si Aquí tenemos El centro De revisión Técnico-mecánica Y muchas personas No les gusta venir Porque aquí se les hace De verdad Una revisión técnica Los alféreces de tránsito Seguirán con los operativos Para buscar los vehículos Que no cumplen Con las revisiones Y circulan Sin este requisito Por las calles De Bucaramanga Bueno Yo Le digo a los agentes De tránsito y de policía Que sean inflexibles En la exigencia Porque mire Un amigo mío Se mató Por no hacerle La revisión técnico-mecánica A la moto Mirar que el estado De los frenos Fuera excelente Se asientó Y lo triste No es que se haya muerto Porque no se murió De una Sino cómo sufrió Porque a los motociclistas A veces nos tratan Como lo peor En las clínicas A pesar de que tenemos El SOAD Y el SOAD Es que paga Pero increíble Por no hacer La revisión técnico-mecánica Yo Al tránsito No les recomiendo Que vaya Porque el tránsito Es darle la plata A los que nos quitan La plata en multas Y eso no debe ser así Porque a usted No le rebajan un peso Yo les recomiendo Que vayan a CNT Boulevard Santander Carreras 17 y 18 Y kilómetro 2 De la vía A Girón En el lado de Coca-Cola No vayan a ningún Otro centro De revisión técnico-mecánica Y para que les salga Más barato Si quieren pagar En el grupo manejar Amigo taxista Amigo conductor ¿Sabía que todos Los vehículos del país Deben tener el certificado Nacional Tecnomecánico Y de gases? ¿Usted ya tiene el suyo? ¿Qué espera? Venga CNT Cumplimos con todos Los estándares exigidos Por el Ministerio de Transporte CNT Kilómetro 2 Vía Girón PBX 637 0212 Marca la diferencia Seguimos en impacto El defensor de los motociclistas Allá es donde tenemos que ir Bucaramanga Según el concejal Jaime Betrán Que ha hecho un mejor trabajo Que no lo ha hecho Ningún alcalde Que no lo ha hecho Ninguna policía No le ha hecho nada Lo hizo este hombre de Dios Que junto con sus trabajadores Los miembros de su iglesia Pues han tratado De que los muchachos Los han ido a buscar A los Ñeros de los barrios Los que son marihuaneros Los que son llevados Hay marihuaneros de esos Que no se quieren resocializar Los buscan Les dan palabras Les dicen Los ayudan Y nada A muchos de esos muchachos Les están pagando La universidad A otros Les están pagando El bachillerato A otros Les están dando Oportunidad de trabajo Otros Les están prestando El servicio militar Pero lo triste Es que muchos Se salen del programa Y además Es triste Cuando hay otras Peladitas Que son utilizadas Por los Por las bandas De peladitas Parche deñeritas Menores de edad Que son utilizadas Por los delincuentes Para que sigan Traficando Y sigan Comitiendo delitos Que es lo que dice La información Y el concejal Jaime Betrán Pacificando Culminó Hace algunos días El trabajo Se realizó Con más de 12 pandillas Conformadas Por 165 jóvenes Donde se trató De redireccionar Sus proyectos De vida Muchos de ellos Ya están estudiando Otros están prestando El servicio militar Muchos de ellos Dejaron las armas Dejaron la droga Le dieron un nuevo Rumbo a su vida Algunos no terminaron El proceso Como todo Pero con satisfacción Vimos Y hemos Visto Con tranquilidad Que de esos 12 parches 8 Llegaron a un buen término Tras el arduo trabajo Con estos jóvenes Se descubrieron Otras situaciones Donde las implicadas Son mujeres Cuando empezamos A hacer este trabajo La mayoría O diría Que el 90% De los parches Eran muchachos Adolescentes Menores de edad Un porcentaje mínimo O mayores de edad Pero con Curiosamente Con preocupación Hemos visto Que en los últimos meses A los parches Están vinculando Mucho las niñas Las niñas Las niñas Al punto Que en tres sectores De la ciudad Ya tenemos tres Parches De solo mujeres Ahora El problema No es Uno dice Bueno Y una niña ¿Cómo hace parte De un parche? Terminan siendo Ellas más violentas Y más sagaces Que los mismos Parches de hombres Porque muchas de ellas Vienen de un maltrato Intrafamiliar De un abuso sexual Vienen una cantidad De problemáticas Que cuando usan ellas Las armas Cuando salen a la violencia Son más resentidas Son mucho más violentas Estos grupos Son conformados En su mayoría Por mujeres Todas menores de edad Quienes se están dedicando A delinquir Al igual que los hombres Cometiendo hurtos Y otro tipo De actos Generando inseguridad Tomando como fuerza La pelea Entre ellas Que son grabadas En video Y posteriormente Subidas A la internet Para ganar Protagono ¿Qué tal eso? Y si vieron Los videos terribles Las ñeritas Son más violentas Más agaces Es cierto Y como son Pues casi nadie Les puede meter mano No Eso hay que Darles a toda esa ñera A toda esa ñeramenta Que hace eso También hay que darles Si no se quieren Resocializar Si no quieren andar Por el camino del bien Entonces Por las malas Si quieren andar Por el mal Porque que le den Por las malas también Que así no es posible Que sigan haciendo eso Saludos Para María Paula Gómez Que junto con su hermana María del Pilar Están en el Diamante 2 Pendiente del programa Impacto El defensor De los motociclistas María Paula es Locutora Periodista De Colmundo También está terminando Comunicación Social En el barrio El Diamante 2 Saludos para Carlos Mosquera Que este mes Celebré a mi familia No sea excusa Para andar tomando Y manejando Hagamos la diferencia Somos Los conscientes Más conscientes Que las bestias Y eso dice Bueno Vladimir Ardila José cuente conmigo Y con el club Luis Carlos Calderón Y Vladimir Ardila Por llamar la causa Y llegaremos con la firma Del club El lunes en la alcaldía A las 6 de la tarde Creo que es hora Es a la hora citada Y entra a leer reunión Con todos ustedes Todavía tenemos fe en la causa Adelante Me dice Vladimir Ardila Del club Ruta 51 De Bucaramanga También Para Yanet Riática Que se manifestó Sobre la respuesta Que le dieron muchas personas Con el tema Del Que no estigmatice La gente del norte Yo no estigmatizo La gente del norte La gente del norte La mayoría es buena Lo malo Es que hay dos o tres ñeros Que hacen quedar mal A los del norte Porque en el norte Se quedan callados Y no denuncian Saludos para Diego Calderón Pérez Que también nos sintoniza Saludos motero Para Edward Londoño Sierra Que pidió unirse Al grupo de impacto Augusto Vargas Quitián Que también nos está sintonizando Vamos con nuestros anunciantes Bracho Auto En la esquina De los tachos De Bucaramanga Y comercial Nuevo Milenio En donde usted compra Los accesorios Para Tratomula Camino Camioneta Aquí En Bracho Autos De la carrera 21 Con calle 55 esquina Lo ponemos a estrenar Taxi de todas las marcas De contado Al mejor precio del mercado O a crédito Sin tanto requisito Pero si lo que quiere Es un carro usado También se lo vendemos Con garantía Y en excelentes condiciones Bracho Autos Nos respaldan Más de 32 años Y el buen nombre Que nos han dado Más de 10.000 clientes Satisfechos Bracho Autos Carrera 21 Calle 55 La esquina De los taxis En Bucaramanga Que su camión Bus o camioneta Se vean Como la más bonita En la vida Embellézcalos Con lujos Y accesorios De comercial Nuevo Milenio Quiero reparar Somos importadores Directos Y distribuidores Autorizados De lujos Y accesorios Luces LED De lujo Para tractomulas Y buses Venga Y haga su compra Directa Con los grandes Descuentos Que solo Comercial Nuevo Milenio Te pueden dar Saludos a esta hora En el barrio Alto del Cacique Nos está sintonizando El señor Bueno un amigo Una gran persona Un muchacho Que es fanático De impacto Y que además Ve el programa Y trabaja En Los Paisas En Los Paisas Nos está sintonizando Para Wellington Hernández Y para Leonardo González Que es fanático Del programa Saludos motero A ver Para la mamita De Wellington Hernández Saludos para Fanny Hernández Que nos sintoniza Mapu Gómez Y Pilar Gómez En el barrio De Amante 2 Ya los habíamos saludado Y también para La revista Expresiones Que Expresiones Cultura Turismo Y Farándula Que dirige Nuestro amigo Abel Cadena Huitrago Abel Cadena Huitrago Que Meridiano Noticias De Lema De Colombia 1390M De lunes a viernes De 12 del día A 12 y 30 Del mediodía Resumen De provincia En Betuliana Estéreo Los sábados De 7 a 8 De la mañana Nos pueden escuchar Allí van a estar ¿Cómo fue el robo De la moto Y cuánto es lo que Ofrecen de recompensa Tanto por el rata Como por la moto? El hecho Como se reportó En la emisión Del día jueves Se presentó Cuando el dueño De esta motocicleta La deja abandonada En esta calle En el barrio Lagos del Cacique Y un delincuente Aprovecha el descuido Para robársela Le quita el seguro Y se la lleva Rodando Hacia abajo Hacia los lados De El campanazo San Bernardo El reposo Todo eso Donde supuestamente Dicen Que son Las ollas Donde Desengüezan Los Automotores Las motos Hoy el propietario De la moto Y la policía Ofrecen una recompensa De hasta 3 millones de pesos A quien facilita La recuperación Del velocípedo Y contribuya A dar con el paradero Delincuente Que aprovechó El descuido Para llevarse El vehículo Las autoridades Ofrecieron 3 millones de pesos A las personas Que denuncien Al delincuente Para poderlo Aprender Y judicializarlo Ante las autoridades Y yo A los amigos Del noticiero También les dije Que da una recompensa Para ver si Podemos judicializar A este Ladrón El caso Se constituye Una alerta Para los habitantes De este exclusivo sector De la meseta Bucaramanga Quienes aseguran Que por esta temporada Aumentan los casos De hurtos Y robos Esta época De navidad Los delincuentes Están merodeando Este sector Que es tranquilo Desafortunadamente Es un paso De donde vienen Delincuentes De los barrios Cerca Como Reposo Como ese Campanazo San Bernardo Y pasan por este sector Y están pendientes Del papayazo Como se dice Del papayazo De que la gente Se descuide Un minuto Y desafortunadamente Pues se apoderan De lo ajeno Por su parte La policía lanzará En próximos días El plan navidad En el que serán Las recomendaciones Básicas Para evitar Estos y otros Hechos delincuenciales Ahora Frente al Marque Cristo Rey Diagonal a la Universidad Santo Tomás Restaurante Parrilla Y comidas rápidas Marjucos Lo mejor En comida Típica Santanderiana Comidas rápidas Al carbón De lunes a viernes Almuerzos Ejecutivos Marjucos Los motociclistas En Bucaramanga Tienen un lugar De encuentro Ford Blast Como importadores Directos Y fabricantes Aquí encontrará Todo En cascos Y accesorios Para motociclistas Por la carrera 18 En el sector De la Concordia Los puntos de venta Ford Blast Chipi Chape Santanderiana De cascos Amplios espacios Para su comodidad 5 almacenes Y un punto De fábrica outlet Clubes Motociclistas Este es su lugar Ford Blast ¿Qué tal esto? Vivimos en un país libre No estamos ni en Cuba Ni en Rusia Ni en Venezuela Donde la gente El gobierno le dice A la gente Lo que tienen que hacer Y en un pueblito Como las Mercedes De Sardinata En el norte de Santander Los terroristas De la guerrilla Le prohiben A la gente Que salga Después de las 6 de la tarde Dicen que Dicen que bandas criminales Pero hay bandas criminales La única banda criminal Que hay La de las FARC Además Le prohíben A la gente De las Mercedes Que se hable Con los policías O Que les vendan Un caramelo Una gaseosa O cualquier cosa A los policías Hasta donde hemos llegado En este país Esas son las FARC Los que quieren la paz Los que quieren Conquistar el poder Por las armas Y que ahora quieren Llegar a la política Triste eso Hicieron investigaciones Para determinar Que grupos Al margen de la ley Estarían realizando Algunas prohibiciones En ese sector Entre las que se encuentran La prohibición De que las personas Salgan después De las 6 de la tarde A sus viviendas O que la policía Pueda comprar Sus elementos necesarios En algunas de las tiendas De la zona Y en este momento Pues hay un gran temor En ese sector Porque hay amenazas De que vienen Nuevos grupos De bandas criminales A incursionar En la región Aparte de eso Hay restricción De algunos productos En ese sector De comercializar Hay toques de queda Por ejemplo Después de las 7 de la noche Para que la población No se movilice Lo cual es Si nos han llegado Algunas clases De informaciones Donde manifiestan Que los grupos Subversivos Al margen de la ley Y todo lo que tiene Que ver allí Con esta clase De delincuentes Han intimidado A los propietarios De los almacenes Y tiendas A suministrarle Alguna clase De elemento O venderles Los mismos víveres Al personal De la policía Acantonada En esta parte Del territorio De acá De Norte Santander No solamente Los habitantes Del corregimiento De las Mercedes Están haciendo Ese tipo De denuncias A las que contestó El comandante De la policía De Norte De Santander Es que también En la zona Del Catatumbo Al parecer Han llegado Algunos panfletos Que señalan Ser Que son las águilas Negras Las que están Llegando A esa zona Del departamento Y que pueden Empezar a amedrantar A la comunidad De este sector Sin embargo Las autoridades Señalaron Que también Iniciarán Investigaciones Bueno Esas son Las graves Situaciones Que se está Viviendo En la Mercedes Norte De Santander Cerca del municipio De Sardinata Por la sencilla Razón De que la guerrilla Le prohíbe a la gente Que le hable A los policías Mire A mí me da tristeza Que hoy Estaba en Bucacentro Yo no entré A Bucacentro Si no estaba Ahí afuera En la moto Esperando Que me entregaran Las llaves Pero no en Bucacentro Estaba parado Ahí al lado De la moto Oiga Llegó un operativo Con grú De la policía Y se querían llevar La moto ¿Por qué? Porque yo de pronto Le caigo mal A un polocho De la unidad De allá De informática De las cámaras De vigilancia Que en vez De estar pendiente De los ratas Que trafican Y roban En el centenario Están a la pendiente De que José Velázquez Le da un papayazo Para dársela Porque como José Velázquez Le da los torcidos Mínimo en la sala Informática De la policía Hay un policía Torcido Pilas General Nelson Ramírez Pilas Coronel Raúl Picos Comandante De la policía Metropolitana De Bucaramanga Hay un torcido Hay un pícaro Hay un delincuente Vestido de policía En la sala De delitos informáticos Porque persigue A José Velázquez Porque José Velázquez Le da duro A los torcidos A los policías ratas Que hacen quedar Mala institución Porque hay Grandes amigos míos Y muchos policías Que son verdaderos señores Que portan uniforme Con honor Con lealtad A la institución Y no hacen torcidos Pero a mí hoy La orden era Que tenían que quitarme La moto Con las cámaras De vigilancia Y la cámara de seguridad Llegaron con la grúa Eso sí Como en un operativo Para quitarle la moto Y echarle a los patas Y hacerle un comparendo A José Velázquez Porque yo lo duro A los ratas Increíble Vamos con nuestros anunciantes De lunes a viernes Ahora carbón y leña Carbón y leña En cañaderal Asados y comidas rápidas Al carbón Domicilios 6959942 6953756 6837679 6913317 Papi ¿Ya renovó el seguro El seguro obligatorio Y manejar limitado No mi amor Cuidado papi Manejen seguros Con el grupo manejar Pie de cuesta Estamos frente al parque Calle 10 Número 632 Segundo piso En Lebrija Carrera octava Con calle 13 A una cuadra del parque En Florida Blanca Carrera octava Número 865 Junto al tránsito En la cumbre Frente al tanque esquina Cabecera Bucaramanga Carrera 29 Número 4808 Esquina Y en Girón Calle 28 Número 2614 Más abajo del parque De las Nieves Renueve el seguro Obligatorio Y su run personalizado Bueno En los barrios comuneros Nápoles El Gaitán Y San Francisco Fueron capturados Cinco atracadores Cinco ratas Que a los repartidores De leche A los que iban a vender Para en las tiendas A los que iban a Entregar productos Y a los conductores De taxi Y a los conductores De buses Los atracaban Pero vea Bien por ese trabajo Que hace la policía Bien muchachos De la unidad Contra atracos Y bien general Nelson Ramírez Las capturas Se realizaron Mediante orden De allanamiento En los barrios Comuneros Nápoles Villa Rosa Y San Francisco Los sujetos Los sujetos son señalados De hurtos A ciudadanos De a pie Taxistas Y repartidores Y repartidores De alimentos Esto fue un trabajo Que se desarrolló Durante tres meses De investigación Donde se pudo establecer Que estas personas Cinco hombres Se subían a los buses Esperaban que se bajaran Todos los pasajeros Inmediatamente Intimidaban a los conductores Y les hurtaban Su dinero Del producido La policía destacó Que este operativo Fue posible Gracias a la labor De inteligencia Alantadas por la SIJIN Que permitió Identificar e individualizar A los integrantes De la banda Fue un trabajo Articulado Con la fiscalía Que finalmente Se logra la captura De estos sujetos En las últimas horas Y se entrega La desarticulación De una banda Dedicada al hurto De buses Y de taxis En la ciudad De Bucaramanga En el sector De comuneros Villa Rosa María Paz Todo ese sector Norte de la ciudad Que es donde Se nos presenta Ese tipo de delito En lo corrido del año 1678 personas Han sido capturadas Por hurto En el área metropolitana De Bucaramanga Armoparts Tiene la protección Y el equipamiento Para usted Y su motocicleta Armoparts Para motos de alto Y mediano cilindraje Soporte para maletas Blandas y en aluminio Barras de protección De carenaje Armoparts Herrajes para Todas las marcas De motos Pídalos En el almacén De accesorios De motos De su confianza Con 12 años De confianza De nuestros clientes Centro Autos De la carrera 21 Calle 50 A esquina Compra y vende Solo camionetas De marcas famosas Por eso nos prefieren Centro Autos El auto que quiere Saludos moteros Para los televidentes Que siguen con nosotros En Barbosa Hay un hotel Espectacular Mire, ahora que usted Quiere un clima Fresquito En Barbosa Hace un frío de noche Delicioso Barbosa le queda Para ser muy cerca Para que usted vaya A Huetza Para que vaya Puente Nacional Para que vaya Vélez Para que vaya Tantos pueblitos Cerquitos Cerquita Y establezca Como su centro De operaciones O centro de descanso El Hotel San José Premium Va usted con su familia Visita los pueblitos cercanos Y él se regresa Para Barbosa Al Hotel San José Premium Hay habitaciones Con baño privado Con televisión Parqueadero Wi-Fi Queda en la carrera Séptima Número 770 En ¿Cómo es? En Barbosa Puerta de Oro De Santander Ya saben ustedes Entonces Aprovechen Y disfruten En un buen hotel Saludo para José Merardo Mejía Que está en la sintonía En este momento Nuestro amigo Jarlista Que tiene la Sportel 883 En Barranca Berbeja Un atraco Hicieron dos ratas Los están buscando Lamentablemente En Barranca Berbeja No se ven muchos resultados Por parte de la policía Pero vea Están buscando Los ratas Que se robaron 30 millones de pesos Que iban destinados A los abuelitos O sea Los subsidios Para el programa Adulto Mayor Que era platica Para entregarles Mercaditos Para entregarles 30 mil pesos O 50 mil O 100 mil No sé cuántos Le entregan mensualmente Pero se los robaron Las autoridades de policía Continúan con la investigación Para dar con el paradero De los responsables Del hurto de 30 millones De pesos Destinados Al adulto mayor En el puerto petrolero El cuerpo técnico Investigación De la fiscalía Adelantó los actos Urgentes Y desde la policía Nacional Estamos coayudando Para dar con el paradero De estos dos Delincuentes La policía Advierte a este tipo De entidades Que manejan dinero Sobre la importancia De solicitar El servicio De escolta A todas las personas Naturales O a todos los Encargados De hacer este tipo De pagos Que nos informen O nos soliciten El servicio De policía O el acompañamiento Con el fin De evitar Que esto Se nos pueda Presentar Nuevamente En Barranca Bermeja El coronel Oscar González Comandante Del departamento De policía Magdalena Medio Recomienda A los ciudadanos Tener autocuidado Y seguridad Para esta temporada La época decembrina Con ello El pago De la tan Alenada Prima Para hacer Las compras De los elementos Para esta celebración Tan especial Que estemos Atentos A personas Sospechosas Que se nos acerquen Que no entreguemos Información De las transacciones Que vayamos A realizar Que evitemos Realizar Retiros De dinero A altas horas De la noche Y solos Aproximadamente 170 uniformados Reforzarán La seguridad Para esta temporada De decembrina Fit4 Más que un gimnasio Es un centro De acondicionamiento Físico Y de prevención Del riesgo cardiovascular Convenios Convenios Institucionales Y empresariales Aproveche Los planes Estudiantiles Y vacacionales Fit4 Centro de acondicionamiento Físico Carrera 27 Con calle 32 Esquina Parque de los niños Amigo taxista De nombre Ademir Ardila Y ya saben Los presidentes De clubes De motos El próximo lunes A las 6 Y 30 De la tarde Tenemos cita Con el señor Secretario De gobierno De Bucaramanga El doctor César Alfonso Parra Galvis Vamos a hablar De las restricciones Que nos quieren imponer El diciembre Que es prohibición De parrillero Mire Ustedes No son presidentes De clubes Los que me están viendo En este momento Pero son motociclistas Que se ven afectados Porque trabajan Con su motico Porque llevan Al compañero de trabajo Porque llevan A la esposa Llevan al niño Porque salen A hacer Las compras De sembrinas Y no pueden llevar Parrillero O no pueden transitar Por ciertos lugares Y además Porque nos quieren meter Según lo que ha dicho El director de tránsito Y las recomendaciones Que le están exigiendo Que nos metan Pico y placa Todo el día Para las motos Entonces Yo estoy en esa lucha Yo quiero ver El respaldo De los presidentes De todos los clubes De motos De Bucaramanga Porque no me vayan A salir falso Ninguno Porque presidente Del club Que salga falso Inmediatamente Yo abandono la lucha Porque mucha gente Dice José Láncese Para el consejo Láncese Para el alcalde Pero para qué Cuando nos lanzamos Solamente sacamos 1600 motos Y somos más de 3 Perdón De 180 mil motociclistas Los que circulamos Por las calles Que no hubieran votado Sino 1800 Hubieran votado La esposa Los hijos Los amigos Cada motociclista De constituirse En que fue debate En caso de que nos lancemos Porque si no Nos van a ir fregando Nos van a ir montando Ya saben Lunes 6 y media de la tarde Tercer piso De la alcaldía Solamente van a ingresar Los que José Velázquez Diga En una relación Que le va a pasar Al secretario de gobierno Para que el secretario de gobierno A través de la oficina De seguridad De la alcaldía Pues permita el ingreso Solo de esas personas Nada más Así de que no vayan A llorar Después Tienen que mandarle Toda la información A mi whatsapp Que lo tienen Todos los presidentes Mire Este ladrón ¿Cuál fue la que pasamos? Perdón Ahí bendito Este ladrón En Bucaramanga Esto ocurrió En Bucaramanga En un concesionario Bueno En un centro de servicio Para los automóviles Con un bebecito En los brazos Se hizo el loco Que entraba Y que tal Y la gente Se describió Que da mucha papaya Dejaron un portátil A la mano Y el tipo Se lo escondió Entre el bebé Y salió Se lo robó En el video Se aprecia Este hombre Que carga a un menor Y permanece A la entrada Al negocio Aprovechando Que los empleados Se encuentran distraídos El sujeto Se roba un portátil Y aprovecha Al niño Para esconderlo Se vivió Con un joven Con un niño De brazos Pues Aprovechando El descuido De los empleados De los mismos Propietarios Del establecimiento Pues se evulta Un computador Y aquí Se ve claramente Que no hay Ningún mecanismo De seguridad Ni de prevención Para evitar Que personas Inecuos Como este joven Lleguen a hurtarse A los elementos De la oficina El hecho Ya está siendo Investigado Por la policía Parar con este delincuente Que utiliza A un menor Para sus acciones Se generan Algunos mecanismos De control En las entradas Y salidas De los establecimientos Comerciales Para evitar Vayan a ser víctimas De este tipo De gustos Lo curioso Es que hace un año Por esta misma fecha Esta pareja También había ingresado Al negocio Y esta mujer Se había robado Un celular La policía Llama la atención De los establecimientos Para que no se confíen Solo en las cámaras De seguridad Si no implementen Medidas que no les permitan A los delincuentes Apropiarse De los elementos De valor Ahora en Cañaveral Carbón y Leña Diferente Y mejor Que los demás Porque todas Las comidas rápidas Son al carbón Compre dos Comidas rápidas Especiales Reclame Hamburguesa O perro sencillo Los super martes Y jueves De promoción Carbón y Leña Cañaveral Asados Y comidas rápidas Al carbón Domicilios 684-0576 618-3878 Carbón y Leña Cañaveral Voy a arrancar Que su camión Bus o camioneta Se vean como La más bonita En la vida Embellézcalos Con lujos Y accesorios De comercial Nuevo Milenio Quiero reparar Mi Cadillac Somos importadores Directos Y distribuidores Autorizados De lujos Y accesorios Luces LED De lujo Para tractomulas Y buses Venga Y haga su compra Directa Con los grandes Descuentos Que solo Comercial Nuevo Milenio Te pueden dar Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Saludo para Pedro Javier Suárez Que dice que bien Que nos gustaría Ver al alcalde Pero Dios quiera Pero las personas Que más dicen Son las que en el momento De las elecciones No hacen ni la campaña Ni con los vecinos Ni nada Aquí tenemos que dejar De ser lagartos Como hacen algunos Presidentes De acción comunal Que al que Candidato al consejo Alcaldía Que les dé plata A ellos No para la comunidad Son por los que votan Los periodistas Perdón Los motociclistas Debemos hacer lo mismo Debemos ayudar Es al que nos No podemos hacer lo mismo Perdón Debemos ayudar Es al que nos ayuda Sin necesidad De que yo les contate Que yo les diga No mire José Velas Que ese candidato a tal Es a esto Es a aquello Pero hay que votar Por él Tal día Y que toda la familia Llevémosla Hay que hacer la vaca Porque imagínense Si nos llegan a poder Prohibición de parrillero En todo el área Metropolitana En diciembre ¿Cómo quedarían ustedes? Gastarían muchísima plata Pagando taxi Pagando bus Que sean 5 o 3 Miembros de la familia Imagínense Usted no le alcanza Lo que se gana Para pagar bus Para pagar el metrolíneo O pagar taxi ¿O cómo haría Para generar ingresos Si usted genera ingresos Desde su motico Increíble Pero bueno Hay gente que no es consciente Saludo para Isidro Uribe Mujica Que dice que no todos Somos perfectos Si es cierto hermano Para Orlando García Buitrago Que los semáforos De Bucaramanga No sirven Todos están quemados Los bombillos Y ahí ocurren accidentes Pero la plata Si nos la siguen quitando Es cierto Emilce Prada Mayorga Saludo a Motero Para su familia En la cumbre Para Elber Alfonso También Y Lutelia Que nos está sintonizando César Enrique Moreno También saludo a Motero Para Oscar Yacid Aquí hay otros personajes Que nos están viendo Luis Carlos Luis Calderón También nos sintoniza También para Mirena Rodríguez Y en fin Javier Andrés Rodríguez María Paula Gómez Gustavo Rodríguez Mi amigo el camionero Para Alejandra Gómez Acero Lisset Durán Edgar Serrano Y por supuesto Para mi gran amigo El gran locutor Edgar Serrano Gómez Que está sintonizando La voz oficial De impacto El defensor De los motociclistas En Cúcuta Eso sí es bueno Que esos policías De Cúcuta Que hicieron eso Hay que condecorarlos Unos tipos Querían atracar A un ciudadano En una moto Venezolana Resulta que la policía Se dio cuenta Y tenga Le dio de baja A uno de ellos Lástima que se le escapó El otro Así deberían hacer aquí Y no capturar A ningún rata Y no darles piso Inmediatamente después Según las autoridades El otro hombre Intentaría huir Y reaccionando Pues la policía Del cuadrante También ultimó Y le causó Una grave herida A ese atracador Que fue dirigido A un centro asistencial De la capital norte Santanderiana Para ser atendido Las autoridades Investigan a esta hora Los móviles reales De los hechos Y cómo se habría dado La situación Que se une A otras registradas En las semanas anteriores En esta ciudad Unos delincuentes Que pretendían Cometerle un hurto A un ciudadano Que había sacado Un dinero De una entidad financiera Este sujeto Es abordado Por varios sujetos Que pretenden Cometerle el hurto Inmediatamente Reacciona A una unidad De policía Que se encontraba Acá en el sector Dando de baja A uno De los sujetos Y se hiere A otro Que en este momento Se encuentra en el hospital Y van a ser puestos A disposición De la autoridad competente Se recupera El dinero Que se pretendía Hurtar Y así mismo Se encuentra Alarma de fuego Y así Y los elementos Con que Pretendieron causar Este hecho ilícito Aquí En Pracho Autos De la carrera 21 Con calle 55 Esquina Lo ponemos a estrenar Taxi De todas las marcas De contado Al mejor precio Del mercado O a crédito Sin tanto requisito Pero si lo que quiere Es un carro Pero si lo que quiere es un carro usado También se lo vendemos Con garantía Y en excelentes condiciones Pracho Autos Nos respaldan Más de 32 años Y el buen nombre Que nos han dado Más de 10.000 clientes Satisfechos Pracho Autos Carrera 21 Calle 55 La esquina de los taxis En Bucaramanga Ahora Frente al Parque Cristo Rey Diagonal a la Universidad Santo Tomás Restaurante Parrilla Y comidas rápidas Marjucos Lo mejor en comida típica santandereana Comidas rápidas al carbón De lunes a viernes Almuerzos ejecutivos Marjucos Bacano Bien Saludos para mi amigo David Notza De Talabartería Comuneros Don David Notza Es del Socorro Saludos a toda la gente del Socorro Que vive en Bucaramanga Don David Notza Está en la carrera 19 Número Con calle 30 Ahí al ladito del Parque Centenario Yendo de la 19 O del Parque Centenario Hacia la Quebrada Seca Ahí está Don David Notza Está en la bartería Comuneros Don David Espero que ya me tengan listas Las alforzas Que las necesito para viajar a Venezuela Las alforzas Para ponérselas a la moto Del Koala Y los demás elementos Estas manillas también Me las hizo Don David Notza Ahí en Talabartería Comuneros Donde está el reloj de moto El reloj de moto Bacano, ¿no? Un motor Saludos David Notza Talabartero Que arregla sillas Monturas Maletas De todo Ese hombre tiene mucho trabajo Le va muy bien Porque una persona necesita Estoy de acuerdo Me dice Una empresa que llama Acotenflo Estoy de acuerdo con usted Que los secretarios de gobierno Del área metropolitana Controlen la contaminación auditiva De los carros Con ventas ambulantes Ellos no pagan impuestos Los comerciantes formales Sí lo hacen Y esos comerciantes informales O vendedores ambulantes Ruidosos Nos perjudican Saludo para Wilson Wilson Andrés Arguello Castellanos Que dice Que un rata Me manda la foto De un rata En la calle 21 Con carrera 24 Número 2456 ¿Qué fue lo que dice El rata? En una moto Bihuis Casi que se entra Al negocio Recompensa por parader Esta rata ¿Pero qué dice? ¿Qué delito cometió? Dice Wilson Andrés Arguello Castellanos José Saludos de Wilson Arguello Mi papá Calizón José Adjunto video De la rata Que hurtó la moto El 25 de octubre El domingo Catorce Mediodía Nada que lo encuentre Saludo motero Adjunto Saludo para los amigos De Cloud Counter Que acaban de robar Una moto Yamaha Detén el poblado Color verde oscuro Para María Paula Gómez Que también nos está Sintonizando Para Carlos Mosquera Vladimir Artila Uy Qué cantidad de televidentes Por Dios Para Andrés Oliva Reportando sintonía también Bueno Seguimos con La nota que tiene que ver Con el ejército Van a sacar Todos los hombres Para darle seguridad En las carreteras Y evitar pescas milagrosas Porque la guerrilla Quiere tomarse las cosas Como se hablan de paz Pero siguen jodiendo a la gente Entonces Usted como buen ciudadano Debe reportar Cualquier acto sospechoso En la vía Carro Gente armada Lo que sea Al ejército O a la policía Para que Cojan a esas sinvergüenzas Voy por esa seguridad Que nos van a brindar Durante las fiestas De fin de año La campaña fue denominada Viaje seguro Su ejército está en la vía Y busca garantizar La seguridad En los departamentos De Santander Norte de Santander Boyacá El sur de Bolívar Y Cesar El mensaje El mensaje El mensaje Para toda la comunidad En general Es que pueden transitar Seguros Pueden viajar Con toda la tranquilidad Del caso Que nuestros hombres El ejército nacional Está a lo largo y ancho De las carreteras De esta región Tenemos 25 mil De nuestros hombres Regados a lo largo Y ancho De la jurisdicción De nuestra segunda división La invitación A los viajeros Además de que cumplan Con las normas De tránsito y transporte Es para que se conviertan En los principales informantes De las autoridades Y reportar cualquier hecho Que altere la tranquilidad En las carreteras De oriente del país Ellos están dando la vida Por nosotros Y tenemos que apoyar En todos los momentos En todos los sentidos Que sigan luchando Por ese país Si todavía hay harto Por luchar Hay muy buena seguridad En la carretera Puede andar uno tranquilo De esta manera Se espera que la Navidad Y el Año Nuevo Se vivan en paz y tranquilidad En medio de una seguridad Garantizada Por los soldados De la segunda división Motociclistas en Bucaramanga Tienen un lugar de encuentro Por Blas Como importadores directos Y fabricantes Aquí encontrará todo En cascos y accesorios Para motociclistas Por la carrera 18 En el sector de la Concordia Los puntos de venta Por Blas Chipichape Santanderiana de cascos Amplios espacios Para su comodidad Cinco almacenes Y un punto de fábrica Y un punto de fábrica outlet Clubes Motociclistas Este es su lugar Por Blas Armopartes Tiene la protección Y el equipamiento Para usted y su motocicleta Armopartes Para motos de alto Y mediano cilindraje Soporte para maletas blandas Y en aluminio Barras de protección De carenaje Armopartes Herrajes Para todas las marcas De motos Pídalos En el almacén De accesorios De motos De su confianza Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Oiga Que tristeza Aquí Quien sabe A quien inteligente De esto Sería de la alcaldía Del acueducto O de la empas O de lo que sea Pero Que berracos Para perjudicar a la gente No les da Sino por empezar Las obras De algunas Que se necesitan Es necesario hacerlas Si es cierto Pero porque Tiene que ser en diciembre Como quería la alcaldía Diz que remodelar El paseo en comercio En diciembre Y perjudicar a los comerciantes Del centro de Bucaramanga De toda la calle 35 Ahora van a perjudicar O ya empezaron A perjudicar A los comerciantes Que están ubicados En la avenida Quebrada Seca Con que carreras Que obras están haciendo Hoy al que estará cerrado Por un mes Es el comprendido Entre las carreras 17 a la 19 Con avenida Quebrada Seca Por obras de alcantarillado La dirección de tránsito De Bucaramanga Dispuso de un plan De manejo de tráfico En este momento La única vía Afectada Sería el tramo De la carrera 18 Entre calles 28 Y Quebrada Seca Las personas Que transitan Por esta carrera Tomarán la calle 28 Hasta la carrera 20 Donde pueden acceder Nuevamente a la quebrada seca O siguen por esta carrera 20 Para llegar al centro Entre las carreras 19 A la 17 Por la quebrada seca Habrá contraflujo En el costado Sur de la calzada Las personas Que transitan Por la avenida Quebrada Seca Sentido Oriente Occidente Llegan a la carrera 19 Donde se implementó Un contraflujo Desde el día martes Y pueden acceder Al occidente Por esta vía En contraflujo Hasta la carrera 17 Y posteriormente Siguen normal Para llegar al sitio Donde ellos desean ir De igual manera El semáforo De la carrera 18 De la avenida Quebrada Seca Sentido Occidente Oriente Fue inhabilitado Este semáforo Se saca Porque Hay que hacer cruce Y darle Tráfico vehicular A las demás Que vienen Por la carrera 18 La carrera 18 Está cerrada Entonces no justificaría El cruce sacó De servicio Para impedir El cruce A la izquierda Y que el tráfico Sea permanente Para que no haya Cogestión vehicular Las obras Se extenderán Hasta el próximo 20 de diciembre Amigo conductor ¿Sabía que todos Los vehículos del país Deben tener el certificado Nacional Tecnomecánico Y de gases? ¿Usted ya tiene el suyo? ¿Qué espera? Venga CNT Cumplimos con todos Los estándares Exigidos por el Ministerio de Transporte CNT Kilómetro 2 Viajión PBX 637 0212 CNT Compra y vende Solo camionetas De marcas famosas Por eso nos prefieren Centro Autos El auto que quieres Saludos en el barrio Getsemaní En el norte de Bucaramanga En el colorado A Albeiro Y a Tatiana Y a Karen Su hijita Que nos está sintonizando También en el barrio Río Oro Y Solina Prada A Tatiana Meléndez Galeano A la señora Y... Perdón En San Miguel A Luz María Galeano También A Zayda Sánchez En el barrio Bosque Norte En Santa Cruz de Girón Álvaro García Y Donaldo Díaz Nos sintonizan Muchas personas Que están velando Por la seguridad Del barrio También en Villa Elena Norte En Darlin Herrera Balbuena En Aitú Balbuena Lugo Al... El señor ¿Quién más? En San Francisco Edgar Higuera Que va a comer A Puerto Marino Saludos para Chucho Puerto Marino Que queda en la carrera 22 Con Boulevard Santander Una cuadra arriba De la gloriosa Del parque de San Francisco A Cazuelas de Mariscos Desde 4 mil Peso la pequeña Y 9 mil la grande Que no es muy grande Esa vaina Además Le venden salmón Le venden cosas deliciosas En Pesquera A Puerto Marino Pescado de mar Pescado de río Todo más barato A precio de mayorista Saludos Para Albeiro Hotel San José Perdón 8 guerrilleros Y estar con sus familias En esta Navidad Por lo menos reflexionando Para que no vuelvan ¿Y ahora qué es lo que está pidiendo El ciudadano del común? De la papelería El que saca De la justicia en Colombia Baracho Autos Seguimos en impacto Luisio Méndez Flores Reinaldo Díaz Paola Luna También para Lady Carvajal Catalina Rodríguez León Carlos Andrés Espinosa Navarro Y Andrés Ortega Que los hemos agregado Grupo impacto Mire yo le recomiendo Si usted necesita un tratamiento De que le está mordiendo mal De que se le están dañando Los dientes De que necesita una carilla De que tiene los dientes picados Como decimos popularmente O los tiene con caries Hombre Visite un buen odontólogo Vaya donde el doctor Mesías León Y su hijo El doctor El odontólogo Edinson León Puentes Y su esposa Paola Ahí en el centro odontológico Familia En la carrera 17 Al lado de la iglesia Perpetuo Socorro Antes del trán al túnel A mejor dicho A media cuadra de la 15 Ahí está Consultor odontológico Familia Saludos moteros Para ellos Que nos están sintonizando En este momento En Pamplona Mire lo que se encontraron Los guardias del IPEC Cuando hay visita carcelaria Los guardias Pues sacan los perros También antinarcóticos Y resulta que Un estudiante universitario Al parecer Estaba siendo utilizado O era yajíbaro Varias veces Había metido un condón Entre el chiqui Lleno de marihuana Y pretendía meterlo En la cárcel Pero luego El perrito Le metió la naricita Por ahí Los guardias Le sacaron el condón O de marihuana Para evadir el control Con el canino antinarcóticos El detenido Le había aplicado a la droga Una bebida instantánea En polvo Se logra la captura De un joven De 29 años De edad Aproximadamente Quien al parecer Estaría intentando Entrar 69 gramos De marihuana Al interior De sus partes íntimas Al centro penitenciario En el momento De hacer la requisa Obviamente Pues se llega Y se logra establecer De que efectivamente Lleva la droga En sí Consigo mismo Lo que nos han dicho Las autoridades Es que ahora Ellos adelantan Una investigación Para saber Si hay una red De despendedores De alucinógenos Que se estén aprovechando Para que los estudiantes Universitarios Puedan ingresar Droga Al interior De la cárcel Al cambio De recibir Algún dinero La policía Ha dicho Que continuará Con los operativos Para contrarrestar El microtráfico De estupefacientes Bueno Es importante Decirle a la comunidad Que no es la primera Captura Lo que ha ocurrido El año Ya la policía Nacional En trabajo En conjunto Con estas unidades Del INPEC Ya se han logrado Tres capturas Dos de ellas Han sido mujeres Y dos más Han sido varones El uno de los objetivos Precisamente Es tratar de establecer Cuáles serían Los parámetros O quienes estarían Detrás de las redes De este microtráfico Para el interior De estas cárceles Respalda Descondiciones Aquí En Bracho Autos De la carrera 21 Con calle 55 esquina Lo ponemos a estrenar Taxi de todas las marcas De contado Al mejor precio Del mercado O a crédito Sin tanto requisito Pero si lo que quiere Es un carro usado También se lo vendemos Con garantía Y en excelentes condiciones Bracho Autos Nos respaldan Más de 32 años Y el buen nombre Que nos han dado Más de 10 mil Clientes satisfechos Bracho Autos Carrera 21 Calle 55 La esquina De los taxis En Bucaramanga Voy a arrancar Que su camión Bus o camioneta Se vean como La más bonita En la vida En la noche Hasta el amanecer Envellézcalos Con lujos Y accesorios De comercial Nuevo Milenio Quiero reparar Mi Cadillac Somos importadores Directos Y distribuidores Autorizados De lujos Y accesorios Luces LED De lujo Para tractomulas Y buses Venga Y haga su compra Directa Con los grandes Descuentos Que solo Comercial Nuevo Milenio Te pueden dar Saludo para Luzvin Corzo García Que nos sintoniza En el barrio Santa Ana De Florida Blanca Para su cuñadita Que yo creo Que ya tuvo Bebé Karen Que también Trabajó aquí En Televisión Ciudadana Y también Para la esposa De mi amigo Luzvin Y su hija Que nos están Sintonizando Para Freddy Alonso Freddy Alexander Cruz Cárdenas Que pidió Que le agregue El grupo Impacto Va para allá Se lo vamos A agregar De una vez A Luis Carles Calderón También Del club Ruta 51 Yorgin Jurado Pérez Que también Ha pedido Que los agregue El grupo Impacto El defensor De los motociclistas Mire En el hospital Universitario De Santander Una madre Está pidiendo Que por favor Le ayudemos Usted no ha hecho Nada en esta navidad En este año Haga algo Por esta niña Si usted O por esta señora Donle la sangre Mire Esta niña Necesita que cada rato Le estén Aplicando sangre O positivo Porque tiene Una rarísima Y grave enfermedad Ella es Erika Maldonado Quien durante los últimos meses Ha permanecido En el hospital Universitario De Santander Cuidando a su hija Laura Camila De 10 años Que sufre De aplasia medular severa La lleve a urgencias Porque empezó A ponerse pálida De pálida Amarilla De allá Al llegar Le hicieron unos exámenes Cuando vieron Que estaba por el piso Todas sus defensas Me la remitieron De urgencia Al hospital Y le hicieron Un aspirado Sí El profesor de los motociclistas Disculpenos el problema técnico Algo se le movió Por allá Sí Vamos a pasar la nota Porque la señora Nos cuenta Ella es Erika Maldonado Quien durante los últimos meses Ha permanecido En el hospital Universitario De Santander Cuidando a su hija Laura Camila De 10 años Que sufre De aplasia medular severa La lleve a urgencias Porque empezó A ponerse pálida De pálida Amarilla De allá Al llegar Le hicieron unos exámenes Cuando vieron Que estaba por el piso Todas sus defensas Me la remitieron De urgencia Al hospital Y le hicieron Un aspirado Sí El cual me habían dicho Que podía ser una leucemia O lo que le salió Que fue una plasia medular severa La niña necesita diariamente Entre 4 y 12 unidades de sangre Tipo B negativo En cuidados intensivos Ayer le pusieron Glóbulos rojos B negativos Irradiados Plaquetas B negativos Irradiados Glóbulos El día antier También Glóbulos B irradiados Y plaquetas Ella cae Muy rápidamente Lo máximo Así 2, 3 días Solamente una vez Aguanto 4 días Que fue para un festivo Este tipo de sangre Es uno de los menos comunes En la población De cada mil personas 12 tienen este factor ¿Qué quiero yo? Que la gente se una A la causa de mi hija ¿Sí? Que Laurita es una niña De tan solo 10 años Que se merece luchar Que se merece vivir todavía Las personas que posean Sangre B negativo Pueden acercarse Al hospital universitario Para contribuir A salvar la vida Esta pequeña Que diariamente Necesita una transfusión Perdón Me equivoqué Es B negativo Disculpen Saludo para Álvaro Quique Delgado El doctor Todo lo que nos está Diendo a esta hora También para La Avedría Poder Motero En Bogotá Bucaramanga En todos Para Lilia La esposa de Carlitos Reyes Y sus niñas También para Andrea Una presentadora Del noticiero de TV Desde hace muchos años Para Octavio Compañero de fútbol Para el bar Bajairo También para El club renegados Que estamos lamentando La pérdida O la muerte De la señora Carmen La esposa de nuestro amigo Armando Jarlista Del club renegados Dios la tenga La gloria Doña Carmencita Que gracias a Dios Está en el cielo Pararon los sufrimientos Su familia Sufre Sus hijitas Y su esposo Sufre un terrible dolor Así como lo sufrimos Las personas que Compartimos con ella en vida La están velando En la funeraria San Pedro De mi amigo Armando Se me olvidó el apellido También para José Iván Villamizar Para el señor secretario De gobierno César Parra Calvis Arle Merquía Pardo Para mi amigo Carlos Bueno Carlos Guayos Y a sus hijos Y a su esposa Javier León El gran locutor Que nos está sintonizando También para Jennifer Morales Que nos sintoniza A esta hora Jennifer Morales En Girón Para Bueno Juan Carlos Ordóñez Y todos los moteros De Colombia A ustedes muchas gracias Espero oren mucho por mí Tengo cosas muy duras Amenazas Duras Feas Por darle duro A los polochos torcidos Y por darle duro A los ratas Pero La oración del Dios Todopoderoso Es la única que vale Y la única que me salva Mis escoltas son Dios Gracias a los amigos De la DIPRO también Del esquema de seguridad Que están protegiéndome Que están pendientes De mi recorrido Dios los bendiga A ustedes y a todos Feliz noche Saludos moteros Aquí termina Impacto El magazine de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velásquez Pereira